Hola seres divinos, namasté para ustedes, bienvenidos a canal Paromedium, mi nombre es Macarena, va campana rápidamente, en Murci aquí, está en Murci, como siempre, ayudando, transmutando energías y haciéndonos compañía, va campana, no se olviden por favor de agradecer en el momento del sonido de la campana, porque para lo nuevo les comento que yo siempre les aconsejo eso, porque la campana es una frecuencia muy alta, una vibración muy imponente, que acerca hacia ti todo aquello que está oculto, todo aquello que está apagado, el sonido es una frecuencia que todo en este mundo es frecuencia, todo en este mundo es energía, entonces la campana activa, activa todo aquello que está dormido en tu vida, entonces siempre les digo, agradezcan en el momento del sonido de la campana, agradezcan o hagan su oración como ustedes quieran hacerla, rápido porque es un segundo y utilicen ese momento, en ese momento que hay una medium de conectoplasma, hay una entidad que se llama Clara del Oriente, y tenemos también la energía de Murcia que es un triángulo y que esto se armó así sin que nadie lo planificara, ahora sí, va campana. La carta de los amantes y la carta de la culpa. Clarifícame por favor eso, ah, qué bonito, la emperatriz y la madurez, ahora sí me gustó, porque la de la culpa ahí como principio de tu lectura como que no me gustó nada, ¿no? No, vamos a apartar un poco la cámara para poder que ustedes lo vean, energía última por favor, una sola más, gracias, la política y la fuente. Esta de la carta de la política no me gusta nada, la voy a poner allá por arriba, voy a hacer que esta carta no nos direccione, pero sí necesito saber qué está sucediendo con esa energía en tu vida, ¿sí? Porque estas energías acá son muy parecidas, quiero que lo vean, el 7 y el 8 de espadas, la culpa, la mentira, el engaño, la traición, no es tanto la traición como un 3 de espada, pero sí es una persona que está ocultando sentimientos o está ocultando algo, tiene una víbora enroscada ahí, que no me gustan las víboras cuando las veo, ¿sí? Entonces aquí hay una cuestión rara, lo importante acá es que tú estás en una sintonía muy agradable, tú eres, estás en una sintonía de una emperatriz, de una persona que está en la búsqueda de su bien mayor, de su bienestar, ¿sí? Y lo vas a alcanzar porque estás, ya estás pronta, ya estás, digamos, como te explico, madura para recoger los frutos de ese aprendizaje del pasado y estás directamente enfocado o enfocada en la fe o en la espiritualidad. Clarifícame la culpa. ¿Por qué es que mi canal siempre busca el pasado, presente y futuro? Porque, a ver, chicos, si ustedes no saben la causa o se niegan de dar la causa de sus problemas, o no los expresan o no lo tienen claro, es imposible que puedan disfrutar desde la hora y del futuro, porque si no, viven en la culpa del pasado y no disfrutan el momento bonito del presente. Y después, cuando llegan al futuro dicen, ay, pero yo en aquel momento fui feliz, pero en el momento que lo estás viviendo no lo estás disfrutando. Entonces disfruta el presente y por eso es que nosotros sacamos así las energías. En realidad, nosotros no, en realidad la saca Clara del Oriente. Nuevamente, la carta de la Emperatriz, el embarazo, la creatividad, el comienzo de una nueva vida. Estás gestando un proyecto nuevo, un amor nuevo, una historia nueva, porque te sigue la estrella. Algo que ya está, digamos, manifestado en el más allá, en la cuarta dimensión, está llegando y está descendiendo a través de tu oración, a través de tu fe, de tu visualización. Es algo que va a descender para tu vida, en cualquier área, ¿sí? Acá puede ser en el amor, en algún proyecto nuevo, en algo que tiene que ver con el esfuerzo, ¿sí? Por recoger el esfuerzo de mucho tiempo. El paje de espadas, se va a dar una comunicación, clarifícame la comunicación. Una comunicación, una comunicación que va a clarificar situaciones de engaño, traición o de apego emocional. Aquí hay muchos temas que se están dando en esta lectura. Clarifícame la política, la mentira, ¿por qué la política? Esto no está arriba, ¿sí? Esto está abajo. La política, la mentira. Diez de copas y cinco de copas. El cinco de copas habla de conflictos, discusiones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Va por ese lado, ¿sí? Conflictos familiares, engaños familiares, problemas familiares. Yo les dije que este siete de espada me iba a traer problemas. Ahí tiene la culpa. Necesito que aprendas algo. Vamos a preguntarle a la espiritualidad, ¿qué es lo que tú debes aprender con estos conflictos? Porque tienes fe, estás emprendiendo una nueva historia. Siete de espadas. Debes aprender a no huir de las situaciones, a enfrentarlas, ¿sí? A soportar las frustraciones. Ocho de bastos. Debes aprender a mantener tu carácter. Quiero que veas que es una persona que levanta y hace un verdadero tsunami con su vida, con lo que dice o con lo que hace. Debes aprender a tener calma. Literalmente calma. Porque la emperatriz es una persona que, una energía que está en calma. Si tú no estás en calma, en serenidad y empiezas a reclamar o a pasar factura, sea lo que sea, en un amor o en algo que tú consideras que no se te cumplió las expectativas, ¿sí? Y ahí es cuando comenzamos a tener problemas de comunicación. Quiero que veas estas dos cartas de futuro, el as de copas y el seis de bastos que habla del reconocimiento. Quiero que veas que las personas se están aplaudiendo y tú estás repartiendo felicidad. Esto se va a dar en el futuro, siempre y cuando tú sepas dar la espalda a lo que no tienes que tener en tu vida. Vas a comenzar ese gran amor propio y la gente lo va a entender y lo va a reconocer. Y va a decir, mira tú, esta persona que bebía llena de culpas, llena de indecisiones, de repente de un día al otro, comienza a como que a resucitar, ¿sí? A resucitar, comienza a establecer un límite, un límite hacia lo demás, un límite. Que comienzas a poner límite, ¿sí? Básicamente comienzas a poner límite, yo no sé en qué, ¿sí? Pero que comienzas a poner límites, quizá a ti mismo me están diciendo. Ajá. Está diciendo clara que los límites vienen también hacia aquello que tú no te atrevías a decir. Y ahora sí lo vas a atrever a decirlo, ¿sí? Te vas a quitar esa necesidad de, como acá hay mucho amor incondicional, ¿sí? Puede ser cualquier parte de la familia. Hay mucho amor incondicional que tienes en tu corazón, mucha nobleza, ¿sí? Tú consideras que te tienes que guardar todo interiormente y no lo tienes que hablar. Bueno, eso se termina, ¿sí? Comienza un gran diálogo donde te lleva a un camino de gran prosperidad y de gran serenidad, ¿sí? Con la fuente y con la madurez. Yo te aconsejo que sea lo que sea que tengas que hablar, que lo hables, ¿sí? Que lo hables y lo digas. En cuanto al amor, hay una persona muy posesiva a tu lado. Una persona muy posesiva, celosa, narcisista. Sin embargo, te ama, ¿sí? Te ama y mucho. Una persona que te ama mucho. Vamos a ver futuro de esa relación. Es una relación que va a continuar pasando por dificultades, pero que a la larga se transforma en una relación muy estable, muy segura, muy de buena suerte. Me gusta, me gusta y me gusta, me gusta. Emociones. El amor incondicional. Dos emperatriz que habla del amor incondicional. La madre divina, ¿sí? Habla del amor a los hijos, habla del amor de la tierra por el amor de Gaia, ¿sí? El amor, por eso habla de frutos, ¿sí? Habla de aquello que tú vas a recoger a través de ese amor incondicional. De cualquier manera, yo sigo diciendo, no sigas escondiéndote en ese amor incondicional. Está perfecto que tengas ese amor incondicional, ese gran amor de madre, ¿sí? Hacia lo que sea que estás amando. Pero eso no quita que tú tengas que tener los límites puestos. Los límites hasta dónde llega, porque hay como un abuso de ese amor incondicional. Hay como un abuso de ese amor incondicional. El autoestima. El ángel de la guarda Miguel viene a levantarte el autoestima. Mira lo que yo estoy viendo, ¿sí? La competencia y el riesgo. Quiero que lo vean. Hay un gran riesgo que tú corres. Las guías de la alegría te van a decir que vas a correr un riesgo, una competencia, con una guerra. Si acá hay una guerra con algo, ¿dónde está la carta que yo vi? Que hay un conflicto, no lo veo, más que por la culpa. Hay una gran competición. Quiero que veas cómo compiten, ¿sí? Pero los guías, aquí están, los guías guerreros están apoyándote en ese riesgo que estás corriendo. Es un riesgo. Pero es un riesgo que yo creo que va a dar buenos frutos, ¿sí? Creo no porque no estoy viendo buenos frutos y te va a anclar en tus proyectos, en la estrella, en tus sueños, en todo aquello que tú has esperado de la vida. Eso es lo que te llega con la buena suerte y con siempre y cuando tú tengas ese autoestima elevada. Como te dije de principio, cuando es un no, es un no. Cuando es un sí, es un sí. Que tú sí sea un sí, que tú no sea un no, y no un quizá. Sí, ahí está la cuestión. Un mensaje de los ángeles, por favor. El ángel de la esperanza. Abre los ojos y espera. La esperanza es la mayor prueba de confianza. Y lo último que hay que perder. Abrirse a ella atrae los milagros. ¡Qué bonito! Abre los ojos y espera. La esperanza es la mayor prueba de confianza y lo último que hay que perder. Llegan milagros. ¡Ay, Lucy! ¿Qué pasó, hijo? Llegan milagros a tu vida. Quizá es porque tú te arriesgaste en algo. Tú tuviste ese gran amor al condicional. Ese gran amor. ¿Sí? Y como te arriesgaste en ese gran amor, las cuestiones de la vida, la vida misma te va a premiar. ¿Sí? Esto es el premio de la vida. ¿Sí? Los frutos llegan a estar pronto para recogerse y conectados con la fuente, con tu destino, con tu... ¿Cómo te explico? Con el momento justo cuando decimos nosotros el momento de Dios o el momento de que las cosas llegó al momento de cumplirse. Bueno, eso. Llegó ese momento. Va a llegar ese momento. Y aquí tenemos mucha culpa por un amor. Tú sabrás. Y esta no me gusta. Que tengas que ocultar tus sentimientos o ocultar de alguna manera lo que sientes o aceptar la mentira del otro o aceptar algo así. Eso no está bueno y eso no es lo correcto. Ahora sí. Namaste.